¿Estamos participando democráticamente para mejorar nuestro entorno o se lo estamos dejando todo en manos de los políticos? Con esa pregunta iniciaron las disertaciones sobre el Día de la Participación Ciudadana que se lleva a cabo en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, en el que fueron los primeros festejos luego de que el Congreso del Estado determinó el año pasado que los días 30 de agosto serán el día para celebrar la participación ciudadana en el Estado. El consejero del IEPC, Juan Alcalá, dio a conocer que este próximo año se constituirá una red para fomentar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sin que necesariamente pertenezcan a un partido político. Estamos, y bueno ya lo verán dentro del programa de este evento, buscando la conformación de una red por la participación ciudadana donde se inviten a diversos organismos de la sociedad civil a que participen, a que podamos estar en coordinación completamente diseñando políticas públicas, diseñando diferentes acciones para el trabajo comunitario. Por su parte, el director de participación ciudadana del Instituto Mario Ramos dio los pormenores de lo que se hará en esta red, que dice, tratará de fortalecer a las agrupaciones civiles organizadas en cada uno de los temas de su preferencia. Esta red tiene varios propósitos. En principio vamos a ser un directorio, una base de datos de todas las organizaciones de la sociedad civil, los vamos a invitar, vamos a ver a cada una de ellas para poderlas tener en nuestro sitio, vamos a abrir un micrositio en la página web y que podamos dar a conocer y a difundir sus actividades. Creemos que darles visibilidad las va a fortalecer. Hay que recordar que desde julio pasado, los integrantes de las Comisiones de Asuntos Electorales, Puntos Constitucionales y Participación Ciudadana del Congreso del Estado sesionaron de manera conjunta para reformar artículos de la Constitución, el proyecto de dictamen de decreto que reforma y adiciona a los artículos 8 y 13 de la Constitución del Estado para que los ciudadanos tengan el derecho a participar como candidatos a cargos de elección popular sin la necesidad de ser postulados por ningún partido político. UDG Noticias, Omar García.